Me voy a dedicar a acabar todos los negocios, todos los negocios. Tal vez este lo dejo de últimas. Y bueno, estos son los objetivos que tenemos que hacer. El fueguito, que el fueguito lo saca de sus coberturas. Ahí está. Y ahora vamos por este otro. Toma tu golpecito. Mantenemos su oprimido círculo. Y Lincoln les hace su ejecución. A ver, uy, este... Vamos a ver, aquí se va a asomar. Nosotros apuntamos. Lo mejor que podemos. Y creo que le hemos disparado en la cabeza. Bueno, dedos se muere. Porque, ¿qué más? A ver, acá abajo hay un señor y no. Hola, amiguitos. Yo soy el cúnico jugón. Y les doy la bienvenida aquí a nuestro interesante juego. Con el señorito Lincoln Clay. Mafia 3. Entonces, bueno, he hecho algunas cosas. He movido el negocio de la hierba. Y, bueno, vemos que acá en el club nocturno los ingresos están al máximo. Eso es importante. Vamos a ver unas cositas. Y, bueno, vamos a hablar con Emanuel Batis. Pero, bueno, antes de hablar con él, bueno, vamos a ver unas cosas de Cassandra. Que les quiero mostrar. Aquí con la flecha hacia la derecha. Vemos la información de los negocios. Bueno, hemos elevado este negocio hasta los 100 mil dólares. Y, bueno, también tenemos una operadora que corta los teléfonos durante dos minutos. Eso es bueno. Pero también quiero mostrarles que acá, utilizando el botón R1 o L1, podemos ver que los diferentes negocios que tiene Cassandra. Para este, una 45 en mis manos todavía no lo hemos habilitado. Pero, bueno, acá está un tema de tráfico de armas. Dice, traficante de armas. El gobierno le no... Al gobierno no le agrada la idea de que los negros tengan armas. Y menos aún que posean tiendas de armas. Jackie Duvernay dirige una discreta tienda de armas móvil desde la parte trasera de su camioneta. Si necesitas armas o suministros, médicos sobre el terreno, tienes que hablar con Jackie. Si Cassandra incrementa sus ingresos, Jackie ofrece más servicios. Entonces, bueno, todo esto es muy importante estar al tanto de las cosas. Porque a veces lo podemos pasar por alto, dice Armero. Clifton Jean Batiste, también conocido como el Armero. Lleva años modificando y mejorando armas para sus clientes. Hay tantas armas pululando por los bajos fondos de New Bordeaux que cualquier aspirante a mafioso busca una distintiva. Y el Armero es el hombre adecuado para encargársela. Si Cassandra incrementa sus ingresos, el Armero ofrece más servicios. Y bueno, operadora, entonces aquí salen todos los servicios de Cassandra. Vamos a leer la operadora, el puesto de Jennifer Clicks Moran. Una de las armas secretas de Cassandra como operadora en la compañía telefónica le permite supervisar y cortar las llamadas que quieras. Solo con repartir algo de dinero a sus compañeras operadoras. Jennifer es capaz de escuchar prácticamente a cualquiera en New Bordeaux. Si Cassandra incrementa sus ingresos, Jennifer ofrece más servicios. Ahí está información sobre Cassandra. Quería mostrarles eso porque bueno, lo que les digo es muy importante estar contextualizado. Y bueno, vamos a leer acá la información de Jean Batiste. Primero su negocio con la flecha hacia la derecha. Dice la hierba del diablo. Ah, bueno, estos son los negocios de hierba. Dice uno de dos completados. Nos hará falta otro envío de estos. Pero bueno, es cuando tengamos el otro local para almacenar el producto. Vamos a leer la biografía de este ayudante de Cassandra. Todo indica que Emanuel era un militante político que se ganó la enemistad de Papadoc en el 59 o 60. Cuando la policía secreta conocida como Tonton Macute inició asesinatos masivos. Emanuel se esconde y se lleva con él a todos los que puede. Un informe de la guardia costera detalla que fue detenido al menos cuatro veces. En el 62 Emanuel se instala definitivamente en New Bordeaux y podría decirse que se desvanece durante un par de años. También parece dejar de practicar su religión ya que no logre encontrar ninguna conexión entre él y los grupos locales de vudú. En algún momento entra en la banda haitiana y además de ser nombrado asesor religioso por vaca. Es decir, Cassandra recibe la tarea de distribuir hierba. Ha estado con Cassandra desde entonces. Análisis Emanuel es bastante impredecible. Es muy religioso pero sus experiencias en Haití han hecho que tenga poca paciencia. Eso sí, maneja un barco como nadie más en el negocio. Ahí está muy interesante la historia de Emanuel Lacer. Y bueno, en el diario por último algunas cosas nuevas que hemos hecho. Porque bueno, me he movido un poco pero no hemos hecho nada de la historia. Dice, Cassandra me presentó a su operadora Jennifer Clicks Moran. Trabaja en la compañía telefónica y con el dinero que recibe de Cassandra sobornan al resto de operadoras para que corten las líneas durante unos segundos. Será muy útil si hay que evitar que alguien avise a la policía o pida refuerzos. Vito me presentó a Betty Johnson. Ah, bueno, se lo leí la vez pasada. Entonces así empezamos el episodio. Con mucha información. Y bueno, vamos a hablar con Jan Batipz y Emanuel. Mira quien ha decidido visitarme. Creía que te habías olvidado de mí. Mover hierba requiere tiempo. Cierto, Fre. No me imagino lo que es mover a gente. ¿A cuánta gente crees que sacaste de ti? Solo recuerdo a los que no pude salvar. Gilipolleces. Cuando estaba en el ejército, de vez en cuando teníamos la posibilidad de evacuar una aldea antes de que cayera el Napalm. No era el procedimiento, pero lo hacíamos igualmente. Algunas veces escapamos por los pelos cuando los bombarderos se anticipaban. Pero recuerdo hasta la última cara. ¿Cuántos había? Cuarenta y tres. Debían ser más, pero algunos no confiaban en nosotros. Pensaban que los llevábamos a una fosa común. Todavía recuerdo el miedo en sus ojos. Nada motiva tanto como el miedo. Nada, joder. Así que venga, según tus cuentas. 226. Maldita sea. Tripulé barcos todas las noches durante diez meses. Sobre todo, mujeres y niños. A los hombres los alistaban o desaparecían. Teníamos más refugiados de los que podíamos manejar. No siempre sobrevivían al viaje. Pero morir huyendo de Papadoc era mejor que la alternativa. Los putos chupapollas de los sureños son unos angelitos en comparación. Si me hubieras dicho hace quince años que pasaría todo esto, te habría llamado loco. Creía que moriría de viejo, rodeado de mi familia. Sí. No será en esta vida, parece. No. No en esta vida. Sigue trayendo marihuana, Fre. Ahora nuestra vida es esta. Vea este almacén. Dentro hay un enorme alijo de nuestra hierba. Bueno, parece que estos dos se sinceran. Pero bueno, ahí vemos que arriba dice ganancias del negocio al máximo. Y con eso es suficiente para nosotros. Después de que le asignemos otro negocio a la señorina Cassandra. Se va a poder mover más hierba. Y este negocio de contrabando. Contrabando de marihuana. Entonces, bueno, vamos a ver. Toca ir a donde el señorito Escaleta. Acá estamos para empezar el episodio. Pero bueno, él ya nos dijo que toca hacer. Tenemos contrabando de... Bueno, empecemos por River Row. ¿Cómo sangra el trabajador? Contrabando de marco. Es un amigo cercano a Vito. Y hará lo que sea necesario. Para que vuelva a la cima. Habla con Connie de marco. De marco. Es un amigo cercano. Bueno, listo. Entonces, empecemos por allá. Ya nos vemos allá, amiguitos. Sí, señorino. Bueno, ya llegué acá con el informante de Donnie. De Donnie. Digo, Connie de marco. Contrabando. ¿Eres Connie, no? Sí, Connie de marco. He estado controlando el negocio del contrabando para Vito. Roy Tivido está ahora al mando y menudo cuadro. ¿Por qué no se lo ha cargado Greco? Ah, tiraría a Roy a un agujero si le dejasen. Greco no escogió a Roy. Y eso le coloca una diana en la espalda. Aún así, Roy sigue tratando de vender lo típico de Cuba. Puros y ron, principalmente. Dicen por ahí que está vendiendo medicamentos y esas mierdas a los cubanos. Parece que Greco tiene dudas. Imagino que Greco creyó que su tío Sal le iba a dar tregua, pero no. Así que está exprimiendo a todos, Roy incluido. Si el negocio empeora, Roy tendrá que bajar y verlo por sí mismo. Recuerda que Roy tiene a su gente por ahí. Usaré mis dotes de persuasión, pero haré que hablen. ¿Tienes ya alguno de los chicos de Roy? Seguro que hablan, si les preguntas como es debido. Bueno, entonces, este señorito, después de hablar con el informante, se nos desbloquea en el mapa la ubicación de, bueno, de las personas que están contrabandeando con los puros y, bueno, los electrodomésticos. Entonces, para eso, para verlos así claramente, es necesario pinchar la ciudad. Acabemos que está toda pinchadita. Porque, bueno, vemos todos los iconos verdecitos y todo. Muy importante, muy importante. No se les olvide. Y, bueno, con L3, podemos ver la cobertura de micrófonos. Tengo cubierta esta zona. Y esta zona, para ver rápidamente por si nos falta algo de la localidad, aquí en River Row. Y, bueno, entonces, vamos a ir ahora inmediatamente acá. ¿Cómo sangra el trabajador River Row? Extorsión al sindicato. Jock tiene ciertas reservas, pero su lealtad hacia los trabajadores del muelle lo obligan a confiar en ti. Habla con Jock Blanchardt. Listo, vamos para donde Jock rápidamente. A ver, no lo había marcado. Pero, bueno, vamos a hacer el viajecito. Entonces, yo les recomiendo pinchar la ciudad siempre antes de empezar a hacer las misiones de derrocar o, bueno, de quebrar los negocios, de dañarlos. Es muy importante uno tener todo pinchadito porque tenemos toda la información. Y, bueno, hay veces información extra en alguna que otra misión. Vamos a poder desarrollarla. Ahora sí, tenemos pinchado el sector y oímos información extra. Pero, bueno, eso es más adelante en el juego. John Donovan es el duro de eso. Él es el experto. Entonces, este es el otro informante. Te has tomado tu tiempo. Soy Jock Blanchardt. Vito dice que puedes arreglar esta mierda para que podamos volver al trabajo. Puede. Depende de si tu información es buena. Antes le pagaba al chico de Vito, Andy Tureto, por el trabajo del sindicato. Pero ahora ese mierda de Greco tiene a Andy estrujando a todo el mundo para que paguen más cuotas. Si no pagas, no hay permiso de trabajo. El pobre cabrón incluso tiene que usar a los amigos bocazas de Greco para cobrar. Ese Greco parece un auténtico pedazo de mierda. Ni te lo imaginas. Además, Andy tiene los permisos a buen recaudo. Si les ocurre algo, baja. Aquí no trabaja nadie. Veré lo que puedo sacarle a la gente de Tureto. Tureto tiene mano firme, pero seguro que haces hablar. Sí, señorino. Vamos a ver acá el diario que se actualizó con estas dos informaciones. En principio dice, un trabajador portuario llamado John Blanchardt me dijo que toda la extorsión del sindicato en River Road la maneja un tal Andy Tureto. Parece que oculta un botín de permisos de trabajo y si los destruyo tendrá problemas muy serios. Ahí está. Dice Connie de Marco, el hombre de Vito. Tenía información sobre el contrabando de Roy TV Dogs en River Road. Si encuentro los suministros médicos que trata de vender a Cuba y me los quedo, lo joderé unos buenos ingresos. Entonces, bueno, esos son los informantes. A ver, entonces ya sabemos, vea, entonces el mapa lo vamos a explorar. Ahorita me voy a dedicar a acabar todos los negocios, todos los negocios. Tal vez este lo dejo de últimas. Acá debe ser donde está el líder. Se ve extorsión del sindicato. Acá puede que esté el líder. Y bueno, estos son los objetivos que tenemos que hacer. Y vamos a leer acá, entonces, en la lista negra. Ahora sí. Sobre Michael Greco, el lugarteniente de River Road. La información dice, sobrino político de Sale, el pequeño cabrón maneja los asuntos sindicales y las operaciones de contrabando de River Road. Vamos a ver sus negocios. Extorsión al sindicato. Extorsión al sindicato. Michael Greco aprieta las tuercas a cada miembro de la unión sindical local de trabajadores portuarios de River Road. Si pagas tus cuotas, puede que recibas un permiso de trabajo. Si no, te llevarás una paliza de los rompepiernas de Greco. Y bueno, Andy Tureto, edad 51. Andy lleva toda la vida en la mafia. Puede que no le entusiasme trabajar para Greco, pero eso no impedirá que haga su trabajo. El hecho de que haya sobrevivido significa que no conviene meterse con él. Bueno, uno de los lugartenientes de Greco. Y acá dice, contrabando. Puede que no sea muy elegante, pero la tapadera ideal para introducir puros y ron cubanos de contrabando. Tan sencillo que ni siquiera el Greco podrá joderla. Por más que lo intente con todas sus fuerzas. Y bueno, dice Roy T. Budax. Edad 61. Bueno, son mayores los estos. A Roy ya se le pasó el arroz. Se mantiene en su puesto de milagro. Pero alcanzará su fecha de caducidad. En cuanto se le autorice a Greco a darle el boleto. Ahí está. Entonces vamos a ir por estos señores. Y nos vamos a caerle, a bajarles el negocio. Para que ellos muestren el rostro. Y bueno, le muestren el rostro a Alincon Clay. Entonces, bueno, voy a adelantar a todos los negocios. Y cuando estén momentos importantes. Nos veremos. Bueno, no me había ido del todo. Y vemos que en el mapa ahí vemos que hay un carrito rojo. Entonces vamos a seguirlo. Ahí vemos estos carros rojos. Se siguen muy importante, amiguitos. Aquí al lado es donde estaba el informante. Y bueno, precisamente, bueno, no tenemos problema. Sigámoslo sin que nos detecte. A ver a dónde nos lleva. Ahí arriba sale una barra de, bueno, de perspicacia. O bueno, de detección enemiga. Una barra vigilante. Dice, tocando el claxón. ¿Quién tocó el claxón? Él está tocando el claxón. O yo. Yo no. Yo sí. Oh, detenido sin motivo. Bueno, este señorino no es tan accidente de auto. Uh, estaba a punto de perderlo. Tengo que tener cuidado. A ver, puede que sea muy grave para el cúnico si lo pierde. Entonces, bueno, estamos utilizando la reatilización. No sé si es que lo voy a perder del todo. Caramba. Parece que, de todas maneras, lo voy siguiendo. Pero parece que se alertó. Entonces vamos a acabar con él. A ver, parece que le podemos disparar acá. Y listo, ahí cae. No nos llevó a ningún sitio en específico. Pero sí nos parece que nos dio. Ah, bueno. Le quitamos dinero al negocio. Carambas. Espero que no esté pinchado este señorino. Bueno, ya voy escapando de la alerta policíaca. Y entonces me voy a dedicar a acabar en primera instancia el negocio de la extorsión al sindicato. Entonces, este va a ser el primero dedicado solo a ese, no a todos, no a ambos. Sí, no solo a la extorsión del sindicato. Entonces, bueno. Ya nos vemos allá, amiguitos. Bueno, logré perseguir otro carro de estos rojos muy vistosos. Y nos ha traído hasta acá. Así hacemos bien el seguimiento y todo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos cuenta? Este sitio no estaba. No lo veíamos antes. Ah, si hubiéramos pinchado la ciudad y todo. No lo veíamos. Tocaba seguir el carro. Dice, extorsión al sindicato. Impide que Tureto obtenga las cuotas mediante extorsión a más miembros del sindicato. Golpe restante ya queda poquito. 6.950 dice. Sigue al cobrador para robar el botín del sindicato. El dinero de cuotas obtenidas mediante extorsión. Y va a llenar los bolsillos de Tureto. Entonces, bueno. Vamos a entrar acá. Y vamos a hacerlo con mucho cuidado. No es tan fácil. Porque si morimos. Perdemos la localización del sector. Entonces, bueno. Vamos a matar a ese. Directamente. Ya que está ahí afuera. Lo podemos acabar. Y bueno. Como dijo Lincoln al principio. Cuando acabemos al líder del cotarro. Los demás van a caer solos. Entonces, toma tus golpacitos. Letales. Es un solo golpe letal. Acá. Uy. Cuidado. No, no, no. Acábalo, acábalo. A ver, cúbrete. Uy. Esto es problemático. Que se nos echen encima con una escopeta. A ver. Van a llamar a la policía. Voy a utilizar. Uy. Este señorino. Vamos a utilizar la llamada de Cassandra. Para que bloqueen los teléfonos. Entonces, es. Dice. Traficante de armas. ¿Dónde está? Acá arriba. Operadora. Clicks. Morán. Tiene medios para cortar los teléfonos. Durante un breve tiempo. Entonces, este es un favor. Nos va a salir gratis. Dice. Un favor. Ahí está. Solo me dijo que te llamara. Me vendría bien una ayudita con los teléfonos. Sí. Me ha dado el visto bueno. Pide lo que quieras. Está hecho. Será todo un placer poder ayudarte. Vas a pagar por lo que has hecho. Bueno, lo logramos. Parece que solo falta un enemigo. A ver. Ya lo localicé. Parece que está afuera. Y bueno. Entonces, a lo que bloqueamos los teléfonos. Van a llegar los policías a molestar. Y vamos a poder llevarnos todo el botín. Ahí está su ejecución. Brutal. Como siempre acaba la cosa. Pero bueno. Nos estamos acostumbrando un poco. A este grado de violencia. Aquí en este juego. ¡Oh! Se me olvidaba. Se me había olvidado la mina que había lanzado. Esta vez ubicado. Y vean nada más. Aquí les. Bajamos el negocio. Fueron. Nueve mil doscientos treinta y siete. Lo que agarramos ahí. Casi diez mil. Para nosotros. Entonces. Bueno. A esto. Parece que fuera del negocio de contrabando. Que está acá. Vamos a mirar acá. Esto. Lo podemos destruir con un par balazos. Dice. Sí. Acá hay cosas del negocio de contrabando. Y bueno. Vamos a dar por terminado. Entonces. Este negocio. Ya. Podríamos ir a hablar. Con el señorino. Jock Blanchard. Pero bueno. También podemos. Me falta. Uno de los sicarios de la unión. Este señorito. Roberto Pocho. Lo albano. Bueno. Él tiene su historia. Dice. Que eso es miserable. Que cobra cuotas. De mala manera. Y nada. Le impedirá repartir palizas. Y acá. Este. Es uno de remolque. Que bueno. También hemos saboteado remolques. Para acabar con información de ellos. Hay que prenderles fuego. Y bueno. Entonces. Voy a acabar. Con este. Y con este. Acá debe haber muchas cositas. Entonces. Me va a llevar todo lo que pueda. Y bueno. Es uno de esos locales. ¿Dónde están los líderes? Pero bueno. En esta ocasión. No va a estar él ahí presente. Él va a salir después. De que le bajemos el negocio. Ya nos vemos acá amiguitos. Bueno. Ya acabé con todos los negocios. De extorsión. Y estoy acá. Para hablar con Jock Blanchard. Y bueno. Acá vamos a hacer un repaso. En los objetivos. Las misiones. Dice River Rob. Esta es la que estábamos haciendo. Extorsión al sindicato. La de Jock está listo. Para contarte. Que Tureto se está cagando de miedo. Dice. Habla con Jock Blanchard. Entonces. Todas estas ya las hemos. Logrado. Dice. Sabotear los remolques del sindicato. Mata a los sicarios de la unión. Sigue al cobrador. Para robar el botín del sindicato. Y bueno. Por último. Habla con Jock. Que bueno. Lo que vamos a desarrollar. Ahí vemos. Eso. Se saca en el mapa con Cuadro. Podemos llevar. El control. De todas las misiones. Absolutamente. Todo el negocio. Que bueno. Que estamos haciendo caer. Y bueno. Acá. Vamos a darle X. Esto está en el sindicato portuario. Exigiendo saber quién impide a sus hombres que recojan las cuotas. ¿Crees que le sopló a Greco lo que ha estado pasando? No. Conociendo a Andy. Y si pudiese enterraba a Greco junto a ti. Pero tiene madera de militar. Y si tiene un trabajo que hacer. Lo hará mejor que nadie. Una situación jodida por donde la mires. Y peor que se va a poner. Dile a los chicos que volverán a trabajar pronto. Jock. Has cabreado a Tureto lo suficiente para que vuelva al sindicato portuario. Tendrás que ocuparte de él. Bueno. Ahí está. Vamos a ver el diario que nos comenta. Los negocios de extorsión sindicales están jodidos. Ian de Tureto tuvo que regresar al sindicato portuario. Buen momento para visitarlo. Sí señorito. A ese señorito lo vamos a visitar. A ver. Bueno. El archivo lo podemos ver con X. En toda la información anterior. Entonces vamos a ver dónde está. No creo. No debe estar lejos. Debe estar aquí cerquita. Donde les decía que bueno. Yo vine acá. Y destruí un remolque. Lo saboteamos. Con bueno. Con documentos del sindicato. El caso es que no me adentré a su fortaleza. Esa especie de bunker que tienen. ¿Qué tal la música? Listo. Vamos a ver con tal que no se pase por ahí. 20 segundos. No me sacarán reclamitos de derechos. Y bueno. A ver. No tengo chaleco antibalas. Pero bueno. Puede que haya un locker con un chaleco. Sería muy valioso. Entonces las armas. A ver. Debería cambiar un arma. Ah bueno. Si hay un chaleco. Listo. Listo. Vamos a ingresar por la parte trasera. Por acá. Por el norte. Por el norte. Vamos ahora. Dirígenos. Y bueno. Acá exactamente. Va a haber una entrada. Va a haber una entradita un poco oculta. Pero bueno. Es la puerta trasera. Todos los negocios tienen puerta trasera. Nos dice. Que hemos ganado dos mil en un negocio. Es de Cassandra. Ya estamos ganando dos mil. Eso toca ir a cobrarlo. Hasta allá. Más adelante. La consiglieri. Nos evita ese viaje. Pero bueno. Entonces vamos a ingresar por acá. Y voy a buscar la manera de acabar con todos. No va a estar sencillo. Pero bueno. Vamos a hacer el esfuerzo. Va por adentro amiguito. A ver. Uy. Acá arriba hay dos. A ver. Uy. Me vio. Vamos a hacerlo rápido. A ver. Saca el arma. A ver. Toma la cabeza. Uy. Ya empezamos mal. Vamos a ver cómo me va. Oh. No tengo balas. Listo. Grabe la cosa. Me va a tocar coger el arma de este tipo. Creo que ya la tengo. Oh. Amigo. Uy. Listo. Paramos a él. Sentinela informante. Y bueno. Me toca defenderme con la Silent Tomb. Esa no es tan potente. Uy. Tengo que pegarles en la cabeza. Venteado. A ver. Acá está el chaleco antibalas. A ver. Me están haciendo dañito. Pero Lincoln. Se recupera pronto. Uy. Acá está la Shotgun. Que necesito. Listo. Cuatro balas sirven de harto. Tenemos. A ver. Vamos a utilizar. El fueguito. Que el fueguito lo saca de sus coberturas. Ahí está. Y ahora vamos por este otro. Toma tu golpecito. Mantenemos su oprimido círculo. Y Lincoln les hace su ejecución. A ver. Uy. Este. Toma tu golpesito. Listo. Se murió. Antes de que nos hiciera daño. A ver. Bueno. Ya tenemos buenas balas. Estamos sobreviviendo. Con muy bajos recursos. Y por acá. Parece que acá había una entrada. Por un túnel. Pero bueno. Esa. Nos la cogimos en esta ocasión. De todas maneras. Tenemos un buen botín. Casi 1200. Y bueno. Acá arriba es donde están. A ver. Reunidos. Agrupados. Los enemigos. Uy. Cóge ese dinerillo. Lincoln Clay. A ver. Me vine acá. Estaba precisamente allá. Cuando me quedé calladito. Y me subí por acá. Por acá. Que yo sabía que acá. Hay un punto de fracotirador. Vamos a ver. Cómo funciona esto. Si de pronto. Tenemos una posición. Mega mega estratégica. Uy. Allá abajo ese. Aguanta matarlo. Ah. No te vayas a caer Lincoln. Listo. Vamos a acabar primero. Con este que está acá abajo. Y a empezar. Nuestra. Incursión. Uy. Muy potente. Tiene que ser allá. Listo. Tenemos cuatro balas. Este sería el primero. Que cae. Al líder. No lo vamos a poder aniquilar. Pero bueno. Me conformo con este. Ese debe ser el líder. Ah. Ya lo vemos. Pero no creo que. La bala atraviese. Vamos a hacerlo así. A ver. Uy. Este está. Venga. Vamos a ver si. Podemos atravesar el vidrio. A ver. Esto es a modo de prueba. Señor. Y nos muestra la morra. Ahí está. Uy. Necesito ralentización. Ah. Caramba. Ah. Perdí todo. Uy. No. Parece que no pasa. Vamos a ver. Aquí se va a asomar. Nosotros. Apuntamos. Lo mejor que podemos. Y creo que le hemos disparado. En la cabeza. Bueno. De dos se muere. Porque. Que más. A ver. Acá abajo hay un señor. Y no. Uy. Vamos a acabarlo. Ay. Ay. Ahí está. Creo que murió también. Ya. Como dijo. En un principio. Lincoln. Y creo que lo repito. Por segunda vez. Cuando caiga el líder. Los demás. Van a caer solos. Entonces. Bueno. Vamos a llegarle allá al señor. Y no. Los arrume. Feito. Con estas armas. A distancia. Bueno. Falta. Faltará algo. Entonces. Me voy a llevar todo. Lo que no esté pegado al suelo. Y bueno. Parece que lo vamos a lograr. Parece que lo vamos a lograr. Lo logramos aquí. Anticipado. Uy. Acá hay una. Una. Vercheca. Parece. Vercheca. Bueno. Y es una. Mini. Usia automática. Acá hay una. Lupara. Esa. Viene siendo. Una. Escopeta. Recortada. Lleguémonos esa. Vamos a ver como dispara. Brutal. Listo. Entonces. Bueno. Me va a llevar todo el dinerito. Y ya nos vemos arriba. ¿Dónde el líder? Bueno. Acá está. Lincoln. Le podríamos decir. El ángel de la muerte. Y bueno. ¿Cuántos nos dan acá? Eh. Mil quinientos. Dos. En ese fajote. De billetes. De todas maneras. El negocio de ellos. Está supremamente diezmado. Y bueno. Vamos a llevar nuestra obra. De arte pinup. Del señorito. Ahorita no me acuerdo. Y bueno. Acabemos con esto. Este es. Este señor. Podríamos. Tener información de él. Pero bueno. Este señor es un. Señor de edad. Entonces. Trabajado siempre en esto. Y no va a cambiar. Sale a volar. Listo. Bueno. Nos lo mostraron. Mejor también. Tanta violencia. No es buena. Tanta. Con todas estas cosas. Que pasan ahora. En la actualidad. Es mejor uno. Pensar las cosas. De manera ambigua. Con los videojuegos. Siempre podemos hacer eso. Bueno. Pero el caso es que hice. Extorsión al sindicato. Asignación de negocios. Obviamente el negocio. Va pavito. Suben varios ingresos. Tenemos algunos favores. No los alcance a leer. Pero bueno. Excelente. Primer negocio. Que ayudamos. Que le quitamos a la mafia. Y se la pasamos a Vito. Que también es la mafia. Pero bueno. Es la mafia. Clásica. No son los que ven dinero. Y no. Ni hacen cosas muy malas. No. Vicios inocentes. Como decía. Vito Corleone. El padrino. Hoy estoy seguro de que la carpeta de Vito Escaleta mide un metro de alto. Pero no siempre fue así. Hoover ni siquiera admitió la existencia de la mafia hasta 1957. Así que la verdad es que no vigilamos a gente como Vito Escaleta hasta entonces. Sabemos que luchó en la segunda guerra y que estuvo seis años en prisión por robo y distribución ilegal de raciones federales. Se cree que ingresó en la familia Falcone en Empire Bay, aunque también es sospechoso del asesinato de don Carlo Falcone. Si mató al don, Vito debía de tener amigos bien situados porque le dejaron vivir. Sin embargo, lo exiliaron y tuvo que instalarse aquí. La comisión convenció a Salmarcano para que nombrara lugar teniente a Vito y llevase algunos chanchullos. Voy a acabar con todos estos negocios del contrabando para ir directamente a donde el líder. Y bueno, vamos a ver estos negocios que serían interrogar a los guardias de Roy, matar a los sicarios de Roy, Néstor Pellegrini y Fabio Fulksi. También robarán un almacén. Entonces, bueno, esto lo leo al principio del próximo episodio. Y bueno, entonces, no siendo más, quiero invitarlos a que le den like y se suscriban. Si el video les ha gustado, claro está, ya lo saben. Yo soy el cúnico jugón y me despido de ustedes. Adiós.